Bienvenidos y bienvenidas a Anatomía del Pensamiento. Las personas quieren saber de economía, de marketing, de moda, de todo, menos saber de uno mismo. Dijo el filósofo Descartes, primero pienso y luego existo. Y lo que yo digo es, yo soy, tú eres quien genera los pensamientos. ¿Pero realmente se generan los pensamientos o se están generando por automático? Hoy le pregunté a una persona que guardaba silencio. ¿Qué estás pensando? Me dijo nada. Surgieron dos respuestas en mi cabeza. La primera fue, bueno, fuera que no pensarás nada. Y la segunda fue, avísale a tu cara que no estás pensando nada. Porque lo que tú estás pensando está impactando totalmente tu mundo. Y no solamente está impactando tu mundo y tus resultados, sino está impactando tu biología y tu fisonomía. ¿Qué es lo que estás pensando? Entremos en la Anatomía del Pensamiento. ¿Cómo es que lo estás pensando? ¿Cómo se configuró este pensamiento y cómo puedo desmantelarlo, evitarlo y hacer los pensamientos que necesito hacer para el mundo que estoy viviendo? ¿Hace cuánto que no te regalas algo? ¿Hace cuánto que no te das unas vacaciones? ¿Hace cuánto que no te das unas herramientas para no solamente regresar descansado, sino regresar editado a tu día a día? ¿Hace cuánto que no te das mantenimiento? Yo creo que la gente está muy preocupada por entender a otras personas y está muy angustiada por que la entiendan. Pero yo no he mirado a una persona que esté ocupada en entenderse a ella misma. No pidas que te entienda, ni quieras entender a otras personas. Dijo el dulce Maestro, sálvate tú primero. Entiéndete tú. Cuando tú te entiendas, en ese momento vas a entender a las otras personas. Y déjalas. Déjalas que vivan su proceso para que entiendan cuando tienen que entender. Pero aprende a entenderte a ti. Aprende a hacer una anatomía de lo que estás pensando tú. Esto es Anatomía del Pensamiento. Tienes de las clases de tu mentees. Sáate, adiós. Estaba llamada. Tienes de las clases de tu mentees. Kézje. Esa es la clases de tu mentees de tu mentees. Te entiendes que te entiendan cuando tú te entiendan y twas. Tú te entiendas. Esa es la clases.